Oye, homenaje a Ewanito Aparicio, que lindo, Charanga Barrera, como siempre, la primera, sube, vamos Igual que la golondrina regresó de nuevo a su nido Igual que la golondrina retornó de nuevo a su nido Sé que sufrirás de amor, sé que sufrirás por mí En tu soledad, demuéstrame que me quieres, demuéstrame que me adoras Y embresame tus sentidos ¡Vamos! ¡Qué lindo, qué bueno! ¡Ay! Sabrosos ojos y te doblan Son mis metales charangueros Mira cómo se ponen majaderos Demuéstrame que me quieres, demuéstrame que me adoras Y embresame tus sentidos Tu amor es sintético Tu amor es de nido Tu amor es falso, tu amor es trágico Tu amor es de nido Y yo pensando que era algo mágico Tu amor es de nido Tú me estafaste, tú me engañaste Tu amor es de nido Pero mamita, tú fracasaste Tu amor es de nido Maniático, polémico Tu amor es de nido Tu amor es de nido Y te digo sintético Tu amor es de nido De nido De nido Tu amor es de nido Agua Mira como vos Vampira Vampira Malvada Te fuiste Y me dejaste sin nada La vida es loca Pero lo que toca, toca Hey! Con mi música cubana Te voy a bajar la parada Yo sigo defiende en mi casa Porque lo bueno no pasa Sintético, 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 sintético ¡Epa! Lo bueno no pasa La música cubana es una sola Lo bueno no pasa Fue lista la de ayer También la de ahora Lo bueno no pasa Con tu patín, patín, bongón Lo bueno no pasa Eso te lo digo yo A la, a la, a la, a la, a la Pa' los papas, bongón Mis recuentos Ellos fueron grandes Fueron tremendos ¡Eh! ¡Sí! 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 van a escucharán la vanera ¡Eh! ¡No te lo digo así igual! ¡Te lo dice el barical! ¡Ay!